GRD Multimedia presenta Es tiempo de música, prepárate para escuchar los mejores éxitos alternativos Iván Cuevas te acompañará durante la siguiente hora descubriendo lo mejor del mundo independiente Esto es, Tiempos Alternativos Hola que tal amigos, sean todos bienvenidos una vez más a Tiempos Alternativos El programa donde les traemos lo mejor de lo mejor del mundo independiente y de la música alternativa Mi nombre es Iván Cuevas y en el programa del día de hoy Estaremos hablando sobre una de las bandas más influyentes de la música independiente de habla hispana Además de que estaremos reseñando el último trabajo de Cleiro Todo esto y mucho más aquí en Tiempos Alternativos Así que sin más preámbulos, que les parece si comenzamos a hablar de esta banda influyente de la música independiente Que bueno pues surge en la Ciudad de México allá por el año del 2012 Esa banda de la cual les estoy platicando se llama Little Jesus Que fue fundada por el músico y conocido Santiago Casillas Santiago Casillas es el fundador de esta banda de la cual les voy a platicar el día de hoy Que se llama Little Jesus Y es que la historia de esta banda surge allá por el año del 2012 Cuando este músico Santiago Casillas Quien estaba estudiando en la ciudad de Boston Decide mudarse de regreso a la Ciudad de México por una razón bastante interesante Él ya tenía la idea de crear una banda musical Sin embargo no quería crearlo en la ciudad de Boston Ya que según él no encontraba los suficientes lugares para tocar o interpretar música en aquella ciudad estadounidense Y él creía que en la Ciudad de México encontraría mejor suerte Así que de estudiar en Boston se regresa a la Ciudad de México a fundar lo que sería la banda de Little Jesus El cual pues el nombre es bastante interesante Porque pues es una palabra, pues es un nombre en inglés Y la banda toca música en español Entonces pues cuando se le preguntó el por qué el nombre Es que cuando recién se mudó a Estados Unidos A lo que pues cuando se presentó con un alias Pues allá en Estados Unidos se tenía que presentar con un alias en inglés Entonces ese alias pues fue Little Jesus Este pequeño Jesús Que pues cuando se regresó a México dijo Pues bueno vamos a presentarnos bajo este alias Y pues se quedó, se quedó el nombre de la banda Y pues Santiago Casillas pues ahí fundó lo que sería esta banda De la cual estoy platicando Junto con otros músicos Los cuales conformarían esta banda que serían Santiago Casillas al líder de la banda Truco Sánchez Fernando Bueno alias El Pony Arturo Vázquez Vela Carlos Medina Y Alejandro Pérez Viascan Ellos serían los integrantes de esta banda de indie mexicano Que pues es bastante interesante su trayectoria Ellos surgen allá del año 2012 Con su primer álbum titulado Norte Que inmediatamente pues no logran como un éxito así tan popular Ya que pues uno de los datos interesantes Es que ellos originalmente empiezan interpretando sus canciones En garajes, en pequeños bares, en lugares realmente Que pues no son muy destacables O sea ellos comienzan su carrera musical Bastante humilde No fue hasta el año 2014 Cuyo reconocimiento fue realmente notorio Cuando ellos comienzan a ser premiados Principalmente en los premios Indie O's En los sí, en los premios Indie Music Awards En el año 2014 Donde ganan el premio de la música independiente de México Como la mejor banda La mejor artista revelación Mejor canción Mejor directo Y mejor disco de rock Así es que en el año 2014 Es donde surge como el boom En el que la banda Little Jesus Es reconocido como una banda de artistas La cual pues ya forma parte de la escena De músicos rock o Indie Rock Que en México pues ya tiene un renombre Han tocado en bastantes festivales Incluso han llegado a tocar aquí en la ciudad de Chihuahua Chihuahua en el Tecate República Ya en el último que hubo antes de la pandemia Y pues fue bastante interesante su interpretación Hubo bastante afluencia de gente Mucha gente fue a verlos exclusivamente a ellos La cantidad de fanáticos que tienen Y pues muy interesante su participación Y su estilo de música en particular Ellos dicen, ellos mismos autonombraron su estilo musical Ya que lo definen como un tropipop Algo así como un pop tropical Aunque pues personalmente siento que tiene tanto pop Como estilos de rock en particular Que si bien para su último álbum musical Este, ya le metieron incluso otros géneros Que personalmente siento que le sienta bien el evolucionar En entrevistas han mencionado Que a ellos no les gusta estar estáticos En un solo género musical Les gusta estar en constante cambio Y pues la verdad es que se nota En la interpretación musical de sus canciones Ellos logran cambiar y redefinir Sus propios estilos Y es de mis bandas favoritas personalmente En español Y que pues la verdad es que merece la pena El checarlos Y es que no los has conocido Y pues si ya los conoces Pues revisa un poco de su música Porque mucha gente se queda en sus primeros dos álbumes El primero de ellos siendo Norte Que pues la verdad es que es un gran álbum Con el cual se introduce mucho a la escena indie mexicana Que pues a veces se queda muy limitada A pocas bandas Y pues es que es la verdad Hay muy pocas bandas en México Y la mayoría generalmente son artistas solistas Pero bueno, ¿qué les parece? Si de ese detalle hablamos después de escuchar una primera canción De esta banda de la cual les estoy platicando Que es Little Jesus Así que miren Vamos a escuchar esta primera canción Que se llama Azul La estás escuchando aquí en Tiempos Alternativos Súbele a la música Súbele a tu radio Porque estás escuchando aquí Tiempos Alternativos Y estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos Y acabamos de escuchar este primer tema Que se llama Azul De la banda Little Jesus La cual pues estamos aquí platicando Y es que este tema de las bandas aquí en México Es bastante interesante Ya que uno pensaría Que pues dado que el primer instinto de un músico Pues es conseguirse de músicos Para poder iniciar un proyecto musical Pues habría más bandas en el mercado Sin embargo Pues no es así Generalmente hay más artistas solistas Que bandas musicales Y la misma banda Y la misma banda Little Jesus Lo reconoce En una entrevista Dijeron que Pues ellos no tienen tantos álbumes Como les gustaría Ya que pues generalmente están más de gira Y no se enfocan tanto en la producción musical Que sería pues crear más álbumes musicales Ya que pues no sienten que sus fans Les den tanta Como ellos mencionan Pues sí Carrilla O sea ya que Sienten que el hecho de que Haya tan poca producción musical De otras bandas Los hace estar en una posición muy cómoda En la que pues Si no hay competencia Pues no tenemos por qué apurarnos A sacar otra producción musical Lo cual ellos lo ven como algo negativo Ya que sienten que pues debe haber una como sana competencia Y pues es un efecto algo curioso ¿No? Sienten que no saben el por qué no hay tantas bandas musicales En el mercado mexicano Ya que pues Si bien sí hay muchos artistas en solista Que es algo excelente y es bueno Sin embargo creen que debería haber más Artistas que formen agrupaciones musicales Para que pues así mínimo los incentive a ellos A querer seguir sacando producciones musicales Ya que si bien en su primer álbum Que fue Norte Pues sí estaban muy enfocados En querer sacar la producción musical Para el segundo y el tercer álbum Pues ya no estaban tan enfocados Estaban más enfocados en la gira O estaban enfocados en otros proyectos Que pues si bien No fueron malos los álbumes Fueron muy muy largas las distancias de tiempo Entre uno y otro Que pues no sería lo ideal El punto de un músico pues al final es No solo interpretar la música Sino también generar nueva música Entonces aquí pues está esta situación Que pues el Little Jesus lo reconoce Como una pues problemática en el mercado mexicano Que pues hace falta competencia Y que pues invita a músicos alrededor del país A que pues se animen a seguir sacando producciones Y que no nomás sean solistas Sino que sean bandas Y que pues eso Quieranlo o no Este influye mucho en el mercado creativo Porque cuando es uno solista Pues se enfrasca en una sola como mentalidad Y una banda como quiera Pues es afluyen muchas ideas Y convergen en un producto final Que pues es el conjunto de varias perspectivas Y es bastante interesante como Little Jesus pues si al final Es una banda de bastantes integrantes Y pues es un producto Que confluyen pues varias ideas creativas en uno solo Entonces bueno pues Que les parece si ahora vamos a escuchar Un siguiente tema musical de esta banda Que les estoy platicando Que pues es de estas bandas Tan reconocidas ya en el mercado mexicano Que ahora vamos a escuchar esto Que se llama La magia Y lo escuchas aquí en tiempos alternativos Es tiempo de música Y son tiempos alternativos Así que Súbele a la música Ya estamos de regreso aquí En tiempos alternativos Para que conozcas ahora Cinco temas esenciales De la banda Little Jesus Una de las bandas Más influyentes En la escena indie mexicana Y bueno pues En la quinta posición Es una de las canciones Con colaboración de otras grandes artistas mexicanas Que es Elsa Imar Y Jimena Zariñaga Esta canción se llama Se fue Y te la recomiendo en quinta posición Así que dale una checada Se llama Se fue De Little Jesus Con Jimena Zariñaga Y Elsa Imar Así que bueno pues En la cuarta posición Te recomiendo que escuches TQM También de esta Grande producción Que fue su segunda producción discográfica La cual se llama Río Salvaje Para que le des una checada Allá en el año 2016 Cuando sacaron Esta segunda producción Pues también Con grandes temas Río Salvaje Que pues Tiene bastantes Bastantes buenas canciones Pero esta canción Que te recomiendo en particular Pues TQM Así que ya lo sabes Pues aquí Te la recomiendo En la cuarta posición Y luego La siguiente canción Que te recomiendo Que escuches Pues es Fuera del lugar De este último álbum Que han sacado Que se llama Disco de Oro Y bueno pues También esta es De las canciones Más recientes Que han sacado Que fue el último Fue el último Producción Fue la última producción Discográfica Que sacaron Allá en el año 2019 A excepción De pues El sencillo Que salió Este 2021 Que se llama Buenos días O tardes ya Que salió Allá por el 14 de mayo De este año Que pues también Dale una checada Pero bueno En esta tercera posición Te recomiendo Fuera del lugar Ahí del año 2019 Y en segundo lugar Te recomiendo Que escuches La magia También de este álbum Que es Río Salvaje Pues una de las canciones Más populares De la banda Que probablemente Lo habrás escuchado En alguna de las Muchísimas radioestaciones Alrededor del país Que pasaron este tema Ya por el año Del 2016 Y que pues hasta la fecha Sigue siendo De sus canciones Más emblemáticas De la banda Entonces pues ya lo sabes La magia Te la recomiendo Otra de sus canciones Esenciales De Little Jesus Y bueno En primer lugar Mi canción favorita De la banda Pues en definitiva Tiene que ser Azul Que es pues de su primer álbum El álbum Norte Que pues hasta la fecha Muchos dicen dicho Que es de su Pues su máxima producción La que los ha llevado La fama Y que pues es La mejor que tienen Pero bueno Pues en gusto Se rompen barreras Aquí te lo recomiendo Azul De la banda Little Jesus Y pues que te parece Si a continuación Nos vamos a escuchar Este tema Que se llama Fuera del lugar De su última producción Allá en el año 2019 Que se llama Disco de oro Así que bueno Pues es tiempo de música Y son tiempos alternativos Súbele a tu música Bueno ya estamos de regreso Aquí en tiempos alternativos Y es momento de hablar De una artista muy particular Ya que hoy vamos a reseñar un álbum Pero antes de eso Voy a platicarte un poquito De la autora de dicho álbum Su nombre artístico Es Clairo Su nombre real Es Claire Elizabeth Cottrell Nacida en Atlanta En 1998 Y como podrás ver A su corta edad Ya tiene cierta producción musical Y es que Ella pertenece O más bien Desarrolla Lo que es un género musical Bastante particular Que se llama Lo-Fi Y el Lo-Fi Pues es un género El cual se caracteriza Por grabar instrumentos Con poca fidelidad De ahí el nombre De Lo-Fi Que en inglés Es un acrónimo De Lo-Fidelity Que pues Significa Baja fidelidad Y esta baja fidelidad En la grabación De los instrumentos Pues hace que La música Suene como algo Antiguo O vintage Dirían algunos Y que pues Es bastante atractivo Suena bastante interesante Y pues es el sello Característico De esta artista Y de otros Que se versan Pues en este género musical Entonces pues Esta artista Surgió En las redes sociales Principalmente Subiendo Grabando sus canciones Y subiéndola A plataformas digitales Como lo son Soundcloud Y Batcam Entonces Es bastante interesante Como inicia Su historia musical Y es que Ya es algo Pues común En los últimos tiempos Hay otros ejemplos De artistas Como ella Que han surgido De la misma manera Vemos el caso De Billie Eilish Que también Ella surgió Su carrera Subiendo sus canciones A las mismas plataformas Como lo son Bandcamp O Arlo Parks De la cual ya hemos hablado Aquí en el programa Que también Subió sus canciones A Bandcamp Y después Fueron escuchadas Por un productor De la BBC Y pues ahora Pues Grabó Su primer Álbum de estudio Entonces pues bien Tenemos esta ola De artistas Jóvenes Que pues no Pasan La mayoría Los 23 años De edad Que graban Sus temas Musicales Lo suben A plataformas De redes sociales Y de ahí Y de ahí Despegan Este Musicalmente Pero el caso Con Clyro Es muy en particular Ya que Pues si bien Una de las características Es que pues Empiezan En inicios humildes No graban Sus temas musicales Lo suben A plataformas digitales Y despegan Pero el caso De Clyro Es diferente Por una razón En particular Y es que Ella es Hija De un Productor Ejecutivo De marketing Que se llama Joff Cotrill Entonces Este productor Ejecutivo De marketing Este Pues si bien Ella dice En entrevistas Que no tuvo Ayuda Para conectarlo Para Pues no tuvo Ayuda de su padre Para ser conectada Con las disqueras En redes sociales Hay una controversia Muy grande Ya que si bien Este Muchos de los Artistas Este Pues si Que surgen De redes sociales Como Bandcamp O Soundcloud Pues tienen Como ese mérito De que surgen De la nada Y surgen A base De su propio Talento Pues Clyro Pues está Como esta idea De que realmente No despegó Gracias a su Talento Sino que Despegó Gracias Al favor De su padre Quien la logró Conectar Con estas Grandes disqueras Que pues Vamos a ser Honestos O sea Su música Es buena Este Y sin embargo Pues haya sido Favor de su padre Quien le presentó Su música A productores musicales Pues eso está A debate Está de duda Puede ser que sí Puede ser que no Pero la controversia Ahí está Ahora si eso Demerita su trabajo Yo creo que no Pero en redes sociales Pues está muy fuerte El debate Sobre si Ella Ganó Su posición En la industria musical A base De su esfuerzo O a base De pues Bueno Del trabajo De su padre Más que otra cosa Y pues es que Ella en entrevistas Ha mencionado Que pues realmente Su padre No ayudó en nada Sin embargo Pues eso puede decir Este Simplemente para Calmar los ánimos De la gente Quien busca Demeritar A toda costa Este Los éxitos Y logros Que ella Pues ha cultivado A base De su música Sin embargo Pues ese es el debate Que se logró Armar en redes sociales ¿No? Bastante interesante Ya que pues Una de las características Del género musical Que ella Pues Escribe O en el que ella Se desarrolla Pues es ese ¿No? Que pues ella Ella graba Sus instrumentos musicales De una manera doméstica De una manera humilde Y pues si ella Logra despegar En base a favoritismos A favores Pues digamos Que ya no concuerda Mucho ¿No? El género musical O el estilo De vida Con el género Que participa Es como Como esa idea Del rap ¿No? En el que los artistas Del rap Pues salen De como del barrio De estos orígenes Hasta peligrosos Controversiales Entonces pues Un rapero Que surja En cuna de oro Pues no va muy De acorde Al antisistema Que representa El rap ¿No? Entonces pues Está esta Esta controversia Sin embargo Pues hoy vamos a hablar De su última Producción musical Que se llama Slink Salió apenas El pasado 16 de julio Del 2021 Que pues tiene Canciones bastante Interesantes Y pues bueno Aquí en tiempos Alternativos Realmente Más allá De la controversia Que pudiera Tener esta artista Lo que nos interesa Realmente Es su capacidad Como música Entonces pues bueno ¿Qué les parece Si a continuación Nos vamos a escuchar Un primer tema musical De esta cantante Cantautora Que pues tiene Un álbum musical Bastante interesante Y a continuación Estaremos hablando De él Pero antes de eso Vámonos a escuchar Esto que se llama Amiba Lo escuchas aquí En tiempos alternativos Así que Súbele a tu radio Y bueno Ya estamos de regreso Y como te habrás Dado cuenta Pues este estilo musical Que ella maneja Que es el Lo-fi O lo-fidelity O como gustes llamarlo Pues es un estilo Pop Bastante relajado Y pues a través De todo el álbum Pues encontrarás Temas musicales Igual Igual de tranquilos Y siento que logra Mantener Una línea narrativa Compleja Y durante todo El trabajo musical Pues consistente Siento que eso Es una de las cosas Que pues trabaja A su favor Durante todo Este álbum musical Que pues a mí me fascinó Siento que es Bastante consistente Hace algunas semanas Pues ya estábamos Reseñando Este trabajo De Kings of Convenience Que pues de igual manera Era bastante relajante Pero aquí con Clairo Pues siento que Es diferente Porque con Kings of Convenience Pues era como Un estilo folk Que en ciertos momentos Perdía como Esa consistencia Sin embargo Aquí con Clairo Pues continúa O sea Mantiene como Esta Este ritmo Estas melodías Y la logra Permanecer De principio A fin Y bueno Pues las letras Este Una de las cosas Que siento que Para alguien joven Es complicado Es siempre La cuestión De las letras Ya que Una de las cosas Que siempre Los críticos Se enfocan Cuando alguien De corta edad Empieza a escribir Letras musicales O escribir en general Siempre es Que de donde Va a sacar inspiración Si no ha tenido Nada que vivir O si apenas Es una persona De 17 años 16 años Cosas que Decían artistas Como Olivia Rodrigo A Billie Eilish En su momento Y pues la verdad Es que siento que Esas personas O esos críticos Que dicen Ese tipo de cosas Siento que tienen La visión Bastante corta Siento que una persona De corta edad Siempre va a tener Cosas interesantes Que decir Ahora es cuestión Ver su talento Si las tiene Para decir Y siento que Aquí con Cleiro Pues vemos Que si tiene Cosas interesantes Que decir Caso contrario En semanas pasadas Habíamos visto Con Olivia Rodrigo Que pues si Tenía letras Algo Pues profundas Pero no salían Del mismo tema Y aquí con Cleiro Pues si O sea realmente Varía a veces Hasta Hablar de cosas Que pues son Este No necesariamente Historias personales O sea son cosas Que habla Del amor O de Pues vaya Este Cosas de la naturaleza Incluso Y que pues van Más allá De ella misma Y siento que Eso es algo Bastante bonito Que pues en el álbum Suena bastante bien Siento que este álbum Es algo bastante Recomendable Para relajarse Una tarde De domingo Una tarde Entre semana Y simplemente Para no pensar No hacer nada Solo estar Tranquilo Relajado Viendo el techo Conversar O simplemente Tomarse una tacita De café Que como no nos Caería bien Así que ya saben Recomiendo Que este álbum Slink Lo escuchen Para relajarse Y pasar Una agradable velada Cleiro Aquí es una recomendación Que yo les dejo Para que la chequen Y que bueno pues Aquí le den Una revisada Aquí el veredicto Que le vamos a dar En tiempos alternativos Es pues bueno Un disco de diamante Muy bien merecido Bastante buena producción Y bueno pues Es de estas artistas Que estaremos Volviendo a revisar A final de año Porque nos dejó Un muy buen sabor De boca Así que Que les parece Si ahora escuchamos Este tema musical Que se llama Cineas Y lo escuchas aquí En tiempos alternativos Así que Súbele a tu música Bueno ya estamos Llegando a esta Recta final Del programa De tiempos alternativos Y bueno Antes de despedirme Quisiera meter El tema De cómo Escuchar Un álbum Musical Ya que hace poco Tuve El tema De discusión Con un conocido Que me dijo El por qué No escucho Tanto playlist Y escucho Más Este Álbumes Completos Y es bastante Interesante Ya que Pues generalmente Con la llegada De plataformas Digitales Pues el escuchar Música O canciones Individuales Se ha vuelto Algo más Accesible Antes pues Generalmente La gente compraba Los álbumes Completos Las ponía En pues Antes en las Reproductores de LPs o discos De vinilos Después en los Casettes O cuando Ya se podían Este Editar Los casettes Grababan O quemaban Los casettes Individuales Después con los CDs Volvían los CDs A hacer Este Álbumes Completos Llega a las Plataformas Digitales Y las Plataformas Digitales Permiten que Las personas Puedan escuchar Una sola Canción Individualmente Si quiere Solo escuchar Una canción Y empiezan A poder Escuchar Canciones De todo tipo De manera Desordenada Sin ninguna Línea Narrativa Y lo que sea Y se va Perdiendo un poco Esta idea De que pues Los artistas Crean Álbumes Completos Este Con un sentido De principio A fin Y siento Que esa es Como Algo que Pues no hay que Dejar que se Pierda ¿No? Este Yo cuando Yo cuando Escucho Música Me gusta Escucharla Si bien Si Pues Yo También No crean Que Solo pongo Álbumes Completos Siempre que Voy de viaje O que Pongo la Música En la Radio O sea Yo también Escucho Música Aleatoria ¿No? Pero Generalmente A mi Si me gusta Tener ese Como ritual En el que Pongo un Álbum Completo Y lo Escucho De la Primera Canción Hasta que Se Acaba Porque Siento Que Esa es Como La Idea Del Artista Queriendo Contarnos Este Una Historia Completa Ya que Pues El Músico Por si Solo Es También Como Un Escritor Quien Nos Quiere Narrar Una Historia Que Empieza Con La Primera Canción Y Termina Con La Última Entonces Pues Es Algo Que Se Disfruta Bastante Y Si Te Pones A Prestarles Atención A Las Canciones Verán Escuchamos Las Canciones Más Populares Y No Les Prestamos A Las Canciones No Tan Populares Que Generalmente Son Esas Canciones Intermedias Y Cuando Vemos Un Álbum Completo Empezamos A Apreciar Esas Canciones Que Pues Están Ahí Perdidas Entre Las Canciones Que Generalmente Se Ignoran Así Que Bueno Pues Esa Esa Mi Recomendación Y Bueno Pues Se Nos Acabó El Tiempo Del Programa Yo Me Despido No Sin Antes Recordarlos Que Pues Nos Sigan En Nuestras Redes Sociales Nos En Facebook Instagram Y Youtube Como Tiempos Alternativos Para Que Nos Sigan Recuerden Que Las Repeticiones Las En Nuestro Canal De Youtube Y Nos Escucharemos El Próximo Domingo En Punto De Las 11 De La Mañana Por Antena 102.5 De Tu Frecuencia Modulada Mi Nombre Es Iván Cuevas Nos Escucharemos Hasta La Próxima Yo Te Dejo Con Este Tema Que Se Llama Just For Today Del Álbum De Slink De Cleiro Así Que Hasta La Próxima Gr De Multimedia Presentó Acabas De Escuchar Tiempos Alternativos Nos Escucharemos La Próxima Semana Con Mucho Más Del Mundo Independiente Por Antena 102.5